¿Qué es cierto que el trabajo dignifica? ¿Qué grande es poder crecer en un trabajo tan gratificante y de tanta responsabilidad? Es importante saber cuáles son las limitaciones de uno mismo Y en mi trabajo soy bueno Y lo debo ser mucho Porque hace 10 años que me tienen con contrato de aprendiz Que esto no lo puede decir todo el mundo Mariano, un café No gracias Que me lo traigas Ahora mismo, señor Mateu No gracias